... ... Corriste el desafío Rota 40, el desafío Guaraní, una preparación intensa para el próximo Dakar. Sí, sí, qué tal, buenos días. Sí, también hicimos... Te faltó una, San Juan, en la carrera de San Juan por el campeonato argentino, ya van tres, después de haber volado por el aire, y la verdad que, bueno, vino bien, vino bien, sobre todo, volver a sentir confianza en el auto, y sirvió, la verdad que estamos andando rápido, ahora la última de Guaraní, no tuvimos suerte, estábamos para pelear adelante sin lugar a dudas, en las dos etapas que tuve problemas, venía peleando la punta al minuto con un competidor paraguayo, y bueno, no tuvimos del todo suerte, pero bueno, ganamos San Juan, en Ruta 40 salimos cuartos, así que bien, el equipo preparándose y trabajando en la construcción de un nuevo vehículo para el Dakar, así que con mucha expectativa, con mucha ansiedad, esta es una carrera que se la espera prácticamente un año y, bueno, 11 meses y medio, y bueno, se la sueña durante todo el año, ¿no? Siempre uno se va a plantear objetivos mayores, la verdad que en el 2013 obtuve el puesto 20, en el 2014 obtuve el puesto 20, que para, como yo digo, un equipo íntegramente argentino, con un auto hecho aquí, y uno que en definitiva va siendo experiencia, pero es relativamente nuevo en esta actividad, lo consideré realmente bueno, y este año veníamos para mejorar ese puesto 20, que era lo que nos habíamos propuesto, lamentablemente tuve un accidente muy fuerte, veníamos cumpliendo ese objetivo, porque ya estábamos mejor posicionados que el año anterior, y para este año aún incrementamos esa apuesta porque vamos a ir con autos nuevos del equipo Colcar, con autos, con innovaciones realmente importantes que creo que lo van a hacer funcionar mucho mejor, así que Dios quiera podamos estar ahí cerca del 10, ese es el objetivo que nos planteamos, entendiendo que es tremendamente difícil, por el nivel obviamente que tiene esta carrera, como siempre digo, la carrera más larga y más difícil del mundo, pero no es imposible, así que con todo el equipo Colcar, un equipo íntegramente argentino, un auto armado acá, aspiramos a eso. La logística del inicio, que es un poco complicado para los equipos, el hecho de viajar hasta Perú para el comienzo, en épocas obviamente de fiesta, por ahí un poco más en lo humano, el hecho de dejar el equipo, de dejar su familia, sus seres queridos por ahí en esa fecha tan especial, pero bueno, el Dakar es así, tiene tanta pasión que por ahí hace olvidar por momentos de esas situaciones, y vamos a poner todo el empeño como para arrancar desde un difícil Perú. Las dunas de Perú es lo más difícil que a mí me ha tocado transitar en el Dakar, así que hay que prepararse para eso. ¿Corre ese desafío del Inca? El Inca tengo muchas ganas de correr, lo que no sé si voy a correr en auto, ahí te dejo una incógnita, no sé si por ahí los tiempos dan para correr en auto, pero lo quiero correr.